La reina Letizia de España es sin duda la personificación de la elegancia y el estilo. La prestigiosa revista Vanity Fair ha nombrado la reina mejor vestida del mundo y esto dista mucho de ser una exageración. El estilo de Letizia ha evolucionado con el pasar de los años y hoy luce mejor que nunca. La reina siempre sigue su estilo clásico y sencillo, pero eso no impide que a veces experimente con looks arriesgados y atrevidos que la convierten en una verdadera fashionista. Entre sus diseñadores favoritos se encuentran Felipe Varela, su diseñador de cabecera, así como Carolina Herrera, Nina Rixi, Massimo Dutti y Adolfo Domínguez. Muchos creen que su estilista, Eva Hernández, tiene mucho que ver con la evolución fashionista de la reina, aunque sabemos que la personalidad de Letizia tiene mucho peso a la hora de elegir las prendas. Estos son algunos de los mejores atuendos que ha lucido la reina de España. Este hermoso vestido de terciopelo negro diseñado por Felipe Varela fue el atuendo escogido para la cena de gala en el Palacio Real con motivo de la visita de la primera dama y el presidente de Argentina. La reina usó accesorios exquisitos, dos brazaletes de Cartier, pendientes y, por supuesto, la hermosísima tiara de la flor de lis. Este ha sido uno de los atuendos más arriesgados de Letizia. Algunos podrán pensar que fue demasiado atrevido para una reina, pero Letizia nunca se equivoca. Este hermoso vestido de Nina Rikzi, junto al cabello estilo mojado, le da a Letizia un look eléctrico y vibrante. Los accesorios hacen toda la diferencia. La combinación de los lentes de sol, la cartera y los zapatos de print de serpiente en conjunto con este sobrio y clásico atuendo blanco es la máxima prueba del poder que tienen los accesorios. Rojo sangre y flor de lis. Letizia escogió este espectacular vestido rojo de Felipe Varela para asistir a la cena de gala en el Palacio de Buckingham durante su visitaba a Inglaterra en julio de este año. Sus únicos accesorios fueron un brazalete, pendientes de diamantes y la tiara de la flor de lis. ¿Muy corto para una reina? Letizia no está de acuerdo. La prensa amó a Letizia por este outfit, aunque algunos piensan que es un vestido muy corto para una reina. Letizia escogió este cómodo vestido de Adolfo Domínguez como pieza clave de sus vacaciones en Palma de Mallorca. Glamour de la época dorada de Hollywood. El rojo es uno de los colores favoritos de Letizia y sin duda el que mejor le favorece. La reina usó este precioso vestido rojo en el cumpleaños número 50 de Guillermo de Holanda y sin duda es uno de los mejores outfits que ha usado. 7. Pendientes de diamantes y la tiara de la flor de lis. ¿Muy corto para una reina? Letizia no está de acuerdo. La prensa amó a Letizia por este outfit, aunque algunos piensan que es un vestido muy corto para una reina. Letizia escogió este cómodo vestido de Adolfo Domínguez como pieza clave de sus vacaciones en Palma de Mallorca. Glamour de la época dorada de Hollywood. El rojo es uno de los colores favoritos de Letizia y sin duda el que mejor le favorece. La reina usó este precioso vestido rojo en el cumpleaños de estilo mojado, le da a Letizia un look eléctrico y vibrante. Los accesorios hacen toda la diferencia. La combinación de los lentes de sol, la cartera y los zapatos de print de serpiente en conjunto con este sobrio y clásico atuendo blanco es la máxima prueba del poder que tienen los accesorios. Rojo sangre y flor de lis. Letizia escogió este espectacular vestido rojo de Felipe Varela para asistir a la cena de gala en el Palacio de Buckingham durante su visitaba a Inglaterra en julio de este año. Sus únicos accesorios fueron un brazo al experimente con looks arriesgados y atrevidos que la convierten en una verdadera fashionista. Entre sus diseñadores favoritos se encuentran Felipe Varela, su diseñador de cabecera, así como Carolina Herrera, Nina Rikzi, Massimo Dutti y Adolfo Domínguez. Muchos creen que su estilista, Eva Hernández, tiene mucho que ver con la evolución fashionista de la reina, aunque sabemos que la personalidad de Letizia tiene mucho peso a la hora de elegir las prendas. Estos son algunos de los mejores atuendos que ha lucido la reina de España, este hermoso. La reina Letizia de España es sin duda la personificación de la elegancia y el estilo. La prestigiosa revista Vanity Cell ha nombrado la reina mejor vestida del mundo y esto dista mucho de ser una exageración. El estilo de Letizia ha evolucionado con el pasar de los años y hoy luce mejor que nunca. La reina siempre sigue su estilo clásico y sencillo, pero eso no impide que a veces el vestido de terciopelo negro diseñado por Felipe Varela fue el atuendo escogido para la cena de gala en el Palacio Real con motivo de la visita de la primera dama y el presidente de Argentina. La reina usó accesorios exquisitos, dos brazaletes de Cartier, pendientes y, por supuesto, la hermosísima tiara de la flor de Lis. Este ha sido uno de los atuendos más arriesgados de Letizia. Algunos podrán pensar que fue demasiado atrevido para una reina, pero Letizia nunca se equivoca. Este hermoso vestido de Nina Rikzi, junto al cabello de La Rikzi, junto al cabello de Lis. Este ha sido uno de los atuendo de la